Para que bailes, para que goces, con el estilo del grupo NETA Enfriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Pues yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Sabor a miel, tienes al besar Y en tus ojos ahí, luces de ilusión Todo es sabor, a tu alrededor Ríes como el sol, en la inmensidad Enfriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Pues solo quiero, que seas mía Que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Sabor a miel, tienes al besar Y en tus ojos ahí, luces de ilusión Todo es sabor, a tu alrededor Ríes como el sol, en la inmensidad Y que dice Juan Carlos Marchand Enfriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Pues yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Sabor a miel, tienes al besar Y en tus ojos ahí, luces de ilusión Todo es sabor, a tu alrededor Ríes como el sol, en la inmensidad Música 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 Música